Hola chicas, pues aquí vengo con este video para compartirles. Me llegó temprano, pero como andaba entretenida haciendo otras cosas fuera de mi casa, no lo pude subir, pero me encantó, fascinó, me sorprendió y hasta llorar me hizo. Muchas gracias María de la Pascua, me encantó tu sobre que me mandaste, tu detalle hermoso. Y pues ahorita lo voy a mostrar, me mandó esta carta hermosa, si miran aquí. Y todo lo que dice adentro amiga, me fascinó, me fascinó, muchas gracias. Creo que eres una hermosa persona también. Gracias por ser mi amiga, entonces igualmente, yo igualmente estoy contenta de ser tu amiga. Así que voy a compartirles aquí lo que me mandó ella. Ella me mandó esto y todo esto que me mandó, yo pensé que como habíamos hecho de eso del San Valentín, Secret Friend o algo así, amigo secreto, pero de San Valentín, creí que era eso, pero creo que no es. Así que lo voy a mostrar y aquí les voy a mostrar, ella me mandó esto como una brocha para blush. Muchas gracias amigas, un detallazo que wow. Me mandó este body spray, body mist. Me fascinó, muchas gracias. Y me mandó esta, estas sombras. Y también me mandó esto, este estuche que es como para el bolso. Y pues lo voy a estar usando amiga, este ya definitivamente se va a mi bolso. Y me mandó esto, este nail polish. De color... Es el número 50 y es del Caring Clay. Hermoso amiga, hermoso. Y este color Sensational es un lipstick. Así que muchas gracias por este detalle amiga. Me encantó, me fascinó. La verdad no me lo esperaba. Pero la verdad eres una hermosa persona. Y gracias por demostrarnos tu cariño. Y pues espero, pues la verdad esto no se queda así amiga, ok. Yo también yo creo que te voy a tener que mandar algo. No porque, no porque digas tú. Y chicas no, no le estoy diciendo eso porque ella dice ni nada. Al contrario, es que este tipo de detalles, eso es de lo que yo aprecio y yo valoro mucho. Sin necesidad de que, que ella dice que quiere algo cambiado. No, al contrario. Me da mucho gusto. Y pues de este tipo de detalles, que yo no me espero. Como yo les he dicho, me encanta ser como soy. Y pues, qué bueno que les guste mi modo de ser. Así que muchas gracias amiga, María de la Pascua en Facebook. Sé María de... No, no me acuerdo exactamente todo el nombre de YouTube. Pero yo voy a poner su link aquí abajo. Para que vayan, pues y la visiten o pasen a su canal y se suscriban. Y pues, muchas gracias de nuevo. Y pues, espero te recuperes pronto. Ya que has andado enfermita de tu ojo. Así que, muchas, muchas gracias de nuevo. Y pues, sin palabras amiga, la verdad. Y esta cartita la valoro mucho. Y pues, hasta me hiciste llorar. Así que, gracias. Y pues, hasta pronto. Y gracias chicas por mirar. Bye, bye.